estamos en producciones tito amaya artes musicales esta vez tenemos a mariano ave cortez se está grabando en este momento que nos presenta hermano que dice cómo un saludo al grupo nuestro grupo como amor y esperanza esta canción especialmente para una de mis hermanas que aprecio y quiero mucho la respeto como fuera mi madre ha estado las buenas hijas y las malas conmigo me voy a ahorrar el nombre para no tener dificultades pero ella sabe muy bien que se le adicto contigo ok uno dos tres ah 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 ¡Gracias! Eres parte de mi vida Estás en mi corazón Nunca me olvido de ti Te recuerdo en todo momento ¡Gracias! Te adoro por todo el amor Que me has pensado en todo el tiempo Cuando estoy cerca de ti Alegría Siento dentro de ti Eres especial para mi No necesito decírtelo Las veces que he estado junto a ti Traté Demostrar Lo mejor Hacia ti ¡Gracias! 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 Te amo, eres parte de mi vida Eres mi sangre, te amo con amor Gracias por ver el video Tú para mí, eres parte de mi vida Eres especial en mi corazón Gracias por ver el video 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 Te amo, eres parte de mi vida Eres mi sangre, eres parte de mi vida Amor 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 Gracias.